¡Oh! ¡Piratas! ¡Piratas! ¿Agrantame el plano? Mira que bueno lo que tenemos hoy aquí de la línea Major Heroes Motory Selection Figures Señoras, señores Ceabotronics No, me está saliendo el plano Ah, ahí está Ceabotronics, acto para mayores de 3, hoy tenemos este bigotón, el pirata Mirá que lindo el lugar, la caja de esto es enorme, mide como 30 centímetros, acá te viene dibujada toda la colección de estos tipos, que además para, primero suscríbete al canal que es un clic, no te cuesta nada anda a nuestro Instagram una vez que veas este video y después míjate que también tenemos al policía y al bombero de esta línea Major Heroes Piratas Ninja, también lo tenemos en un video, así que una vez que termines anda y miralo, me pegaron la etiqueta acá quiero, qué cosa nada pero bueno, producto original de la marca Happy Kids con el robot Ceabotronics y requiere 3, perdón, 2 baterías triple A que vienen incluidas en el producto gente, esto está tremendo así que acá la producción que hizo la producción nos mandó uno que ya está abierto obviamente, así no perdemos tiempo y esto es fácil mirá, jalás de acá mirá, acá se ve perdón, 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 perdón acá se ve muy bien estos tipos caminan y además hacen, mueven los brazos y la cabeza ya lo vas a ver es muy fácil abrirlo jalás de ahí abrís acá, abrís acá mirá, te sale como viene obviamente con una nota que ahora la vamos a leer y mirá, mirá, mirá mirá, qué bueno es esto pero suscríbete al canal primero si no lo abrimos que no llevo nada, mentira acá está bien muy bien, muy bien es fácil mirá te viene acá con toda la colección de los Major Heroes tenemos el policía tenemos el bombero el ninja y el cazador de tesoros acá te muestra qué es lo que hacen cada uno de ellos y toda la operación que necesita está muy bueno que te vengas con instrucciones acá te vienen en varios idiomas directamente y ahora sí la producción gracias producción que nos lo sacó de acá adentro y mirá lo sacamos antes te digo no tires el packaging te va a hacer que dure mucho más viene con un sombrero con un sable que no lo vamos a sacar la montura va a hacer de que el producto te dure mucho más tiempo y mirá lo que es esto para que se me quedó un papel en el plano caray mirá lo que es esto Ricardo mirá lo que es esto Mabel mirá la cara de este tipo se parece a alguien ¿a quién me parezco? díganmelo en los comentarios y si no seré un pirata y bueno viene acá con el larga vistas en la mano recuerden que el brazo es articulado lo podés levantar y bajar viene este traje hermoso color rojo brilloso y mirá el gancho el garfio que tiene acá el chango está hermoso la verdad chicos los detalles de este producto no te lo podés perder producto Happy Kids hecho en China y acá van las dos pilas triple A que viene y bueno estas patotas van a ser que mirá lo activas de ahí oh oh no se me cae se me cae y va y va y va y va un error de la producción quedate loco Ariel quedate loco Ricardo Marilina mira como camina este hombre mira como camina este chango con el pecho al aire que tipo que sabe lo que hace está ensimismado en su salsa por ir a recoger tesoros del caribe gente está buenísimo obviamente y acá lo apagás y acá tenés el try me o sea el botón para probarlo como si fuera el demo de tienda lo podés usar cuantas veces quieras y si no esto le decís hola mirá Carlitos ya que no hago caminar si si no te creo mira y lo haces caminar ahí ante Carlitos y Carlitos dice pero si largás el dedo que pasa hago magia y lo prendes ahí va y camina y Carlitos se queda sorprendido vas a ser el chico más popular del colegio wow 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 ¡Gracias! 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 claro, tanto cartón, tanto cartón recuerden chicos, no tiren los packaging haganme caso, soy un amigazo te voy a servir mucho más si no contaminas el ambiente gente, este fue el unboxing del Superpirata que Camina recuerden suscribirse al canal si quieren más fotos y más videos tenemos un instagram y bueno, nos vemos en la próxima otro unboxing del sector juguetes para todo el mundo hasta luego y me lo llevo, chao